Produce Juan Osorio, mi corazón es tuyo. Sí, fíjate que a mí me sorprendió y me gustó, bueno, ahorita aquí nuestro compañero, bueno, olvídate, va a decir, guau, sí, guau. ¿Por qué cuál es? Silvia Navarro, Iván Sánchez para mi corazón es tuyo. ¡Ay, me encanta! A ver, sí, no sé decirle, pero no sé si acabas de estar. O sea, Iván Sánchez sería el capitán Montrath y Silvia Navarro la noicia rebelde. No, déjame decirte una cosa, Iván tiene muy marcado el acento español, los hijos tienen el acento mexicano, entonces va a parecer un guacamole de todo un poquito. Pero es actor, acuérdate que el acento se les quita cuando están en la novela, para eso son profesionales. Pero por ejemplo en Atepestad nunca lo escuchaste sin el acento español, en la obra de teatro tampoco sin el acento, lo tienen muy marcado, entonces ese es el problema. Bueno, a mí me encanta la idea, pero ¿de dónde está la novela? ¿Es como rumrum de pasillo? Exactamente, se dijo que posiblemente es una nueva pareja de que se habla, y la verdad es que al darla a conocer yo siento que la gente va a apoyar mucho esta pareja, porque los admiradores, sobre todo de Silvia Navarro, y mucha gente, que no somos admiradores de Silvia Navarro, pero que nos gusta, estamos ávidos por volverla a ver, y más con Juan Osorio. Lo siento que va a dar su estirón definitivo que da que faltas bajo la batuta de Osorio, ¿no? Ahora, yo no encuentro en ninguna actriz la pasión que emana de Silvia Navarro, o sea, yo creo que cada protagonista que está con ella se enamora de Silvia, es una mujer bella, carismática, buena actriz, intensa, es un dulce de mujer. La pareja está padre, la hija mayor, ya lo sabemos que es Paulina Gotto. Y ya lo vimos juntos en la obra de teatro, entonces hay técnicas de los dos. Y uno de los hijos es el hijo de New Yorka, y también por lo menos que ya se quedó, entonces... Paulina Gotto, que es la hija mayor que se enamora de... la que tiene un romance a escondidas del padre, que es muy estricto, y que la novicia rebelde, que en este caso sería Silvia Navarro, es la que la ayuda a que el padre acepte ese romance. Ah, me gusta, me encanta. Es que a fuerza queremos a Silvia en la televisión, que les pasa a la televisión, ya contrátenla, no, ya. Es muy guapa la televisión. Claro, yo creo que es la mejor, yo creo que es la gran actriz de telenovela de hoy día, pero va a haber mucha música en esa telenovela. No sé si la vayan a hacer musical como la novicia rebelde, porque en realidad, Juan lo que dice es que está inspirada en Ana y los 7, que es la serie española, pero Ana y los 7 está inspirada en la novicia rebelde, es la realidad. Es más de baile que de canto. No es que la novicia rebelde sin música no existe. No, yo creo que pueden meter música que hay muy bonita, popular mexicana, del actual pop. Digo, que no metan cosas terribles como esas de Jenny Rivera y cosas aterradoras. Yo creo que pueden meter música muy bonita, ¿no? La propia Jessie Joy y todos ellos. Sí, por supuesto. Y hay una noticia triste, el accidente que tuvo el hermano de Sáenz. Gracias. 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 Gracias.